Amigos, no me lo puedo creer, ¿vieron eso? Soy... Han aparecido diferentes coches de las versiones del multiverso de Flash Tenemos que encontrarlas en este video y robárselas a sus respectivos dueños Va a estar demasiado complicado porque nosotros no tenemos velocidad Bueno, yo sí, pero Franklin no Suscríbete a este canal porque mira esto, el botón ahora es amarillo Es solo hoy, es solo hoy la oferta que les puse del botón amarillo Cliquenle y van a ver que es amarillo En Master Sensei me estafaste, ¿por qué me creíste? A todos les ha pasado, a mí me pasó una vez en la que... Pero en fin, amigos, espero que les haya gustado esta historia y que la haya puesto mi editor Vamos ahora sí a empezar este video Nos encontramos justamente en este estacionamiento Donde se supone que es el auditorio de GTA V Así que, bueno, se supone que por acá deberían de estar como haciendo una reunión de Flash Ok, oh, what the fuck Literalmente no creí que fueran tantos ¡Ey! ¡Vean eso! Ahí está el Flash Lego Por este otro lado tenemos a los Flash de Injustice, creo que son Ok, por este lado ¡Oh! Ese es mi Flash favorito De hecho, amigos, soy tan fan de Flash que por aquí justamente pueden ver todos mis Funkos de Flash En eso me gasto el dinero que gano de las visitas que me dan ustedes de YouTube ¡Ay! Por cierto, no te olvides que el 1 de Julio voy a revelar por fin el proyecto secreto Ya vi los comentarios y creo que ya hay algunas personas que más o menos saben que es Pero otras, ¿no? De igual manera, bueno, se van a sorprender un montón No se pierdan ese video que voy a subir y ya está, continuemos con esto Por este lado tenemos al Flash de... ¿Cómo se llama? Es Ramiller, ¿no? Cuidado con ese guay porque golpea a hawaianos Están platicando entre ellos dos Por este lado tenemos a otra versión de Flash que literalmente no le puedo ver la cara No sé cuál es ese Ok, pero está raro, como que no tiene boca No tengo idea Pero a lo mejor puede ser este que no sé cómo se llama Por acá, amigos, tenemos a... Ese creo que es Kid Flash Y por acá hay otro ¡Oh! ¡Wow! Es el Flash de los nuevos 52 Pero lo cancelaron ¡A mí no! ¡Me cancelaron! Y vean eso, por allá hay dos coches de Flash No sé de quiénes serán, pero bueno, están teniendo una reunión Y no creo poder pasar hacia allá Tengo que encontrar una manera de distraerlos Así que yo creo que voy a cambiar de personaje a Trevor Lo que voy a intentar hacer, básicamente, es destruir la ciudad por acá Y cuando ya vengan, básicamente, los Flash a rescatarla Ok, no sé qué carajo está pasando con Trevor Está borracho, ¿no? Ah, ok, ya se despertó ¡Ja, ja! ¡What the fuck! ¡Quebró una botella! ¡Ah! ¡Una gorda! Me asustó más la gorda, ¿no? Que, pues, la botella rota Es más peligrosa, ¿no? Básicamente, pues, una persona que tiene mala salud Que, bueno, básicamente, un vidrio que te pueda dar tétanos Bueno, no, eso da con los metales No sé Ok, está súper borracho Trevor No me lo puedo creer Así es, pero si estuviera borracho ¿Podría ser esto? ¡Ja! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Trevor! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? A ver, amigos, a ver, amigos Estoy creando un destrozo por aquí Voy a lanzar esto Ahí está, muy bien ¡Oh, no! Un chapuzón, ¿no? A ver, vamos a lanzar a ella a la alberca Ok, eso fue increíble Y ahora sí, amigos ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar de vuelta a Franklin Y a ver si estos hijos de su madre ya se van Ok, perfectísimo Y... ¿Siguen aquí? ¡What the fuck! ¿Vieron ese destello? Amigos, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Ya no están! ¡Ya no están! Y aquí están los coches ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a robar los dos Ok, eso es increíble Vámonos en este momento Antes de que regresen Yo creo que están peleando contra Trevor Qué tontos, ¿no? Qué tontos Los distraje de una manera increíble Ok, perfecto ¡Uf! Buenísima Ahora sí, nada más me queda llevar este coche A la casa de Franklin Y regresar por el otro ¡Perfecto, amigos! Yo creo que voy a dejar Este maravilloso coche por aquí Y sería evidentemente El primer coche robado del día de hoy Este es impresionante Ahí está, amigos ¡Ja! Amigos, estoy regresando aquí Por el otro coche Pero me acabo de dar cuenta Que hay un flash por ahí No me lo puedo creer A ver, me voy a estacionar Así como si nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo esperaba para nada Ok, 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 ok Tengo que deshacerme de él Básicamente antes de que vengan los otros Voy a sacar la pistola eléctrica Y básicamente sí Ok, a ver, espera ¿Cuál flash es? Creo que está en el celular ¡Ah! Ya, 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 ya Sé cuál es Es el flash de Elseworld No me lo puedo creer Es el que antes no le podíamos ver la cara Y vamos a venir por aquí Y listo Ahí está Muy bien, muy bien Ok, bueno, es que no tiene como sentido arácnido Así que no se preocupen Es flash Ahí está Ok, vamos Y listo, amigos Listo, nos deshicimos de este flash Y vamos a tomar el coche amarillo Que este parece como de Reverse Flash Pero en realidad no Porque tiene el logo de flash Así que Uy, le salió sangre Cuidado Porque debemos de irnos antes de que vengan los otros What the fuck No me lo puedo creer Pero al menos ya tenemos este coche Que es igual al otro Pero en amarillo, ¿no? De hecho, amigos He venido directo a los Santos Customs Porque no me gusta este color naranja Lo voy a cambiar a amarillo de carreras, ¿no? Ah, mira Es un Ferrari 458 Spider Oh, increíble No lo sabía Ok, le voy a dar en pintura justamente Patrocinador No, no Este No, esto no No le quiero quitar lo de flash ¿Cómo cambio el... Ah, no puedo Ok, sí puedo Ok, listo Le acabo de poner ahora sí un amarillo Y se ve bastante bien O sea, naranja no me gustaba del todo ¡Ay, no! No, me lo puedo creer Unos momentos después Ahí está, amigos Este sería el coche amarillo Me gusta más así Y creo que lo voy a poner justo en la cochera Porque nos hace falta un montón de espacio para más coches Ahora, amigos Nos encontramos en este lugar Donde se supone que está el coche del Black Flash Literalmente está resguardado por un montón de guardias Y, ok, voy a darle con la pistola de silenciador en 3, 2, 1 Listo, ahí está Muy bien Ok, ok Uf, no sé si se dieron cuenta Porque literalmente moví estos coches Ok, pero todo está bien Sí, al parecer todo está bien Cuidado Porque al parecer allá hay otro tipo, ¿no? Creo que está fumando o algo así Ok, le voy a dar en 3, 2, 1 Ok Uy, no le había dado Uf, menos mal Voy a brincar por aquí Perfecto Ok, muy bien Estamos dentro Cuidado porque allá hay más tipos Y ya se puso a llover Esto no me gusta No me agrada para nada Voy a tratar de ir en modo sigilo Y con el cuchillo estaría bastante bien Ok, cuidado En 3, 2, 1 Y listo Vamos por él Perfecto Y por allá está el coche Ok, cuidado Vamos a sacar la pistola con silenciador En 3, 2, 1 Ahí está Y ahí está Vamos Muy bien Uf, uf Cuidado Cuidado porque allá hay un tipo Y allá está el coche Y creo que ese es Black Flash No me lo puedo creer Esto está súper épico Esto está súper épico Cuidado porque allá hay uno Y literalmente Ok, uf Es que me puede ver Me puede ver Me puede ver Vamos a venir por aquí mejor Cuidado Perfecto Y vamos a venir por este lado Perfectísimo Amigos Esto se va a poner increíble Creo que lo mejor va a ser Darle con la pistola aquí Perfectísimo Ahí está Y ahora darle a ese Ahí está Y no se había dado cuenta el gilipollo Listo Simplemente me queda Zoom por allá Y voy a darle con la pistola eléctrica Bueno, es que Es como Black Flash Pero antes era Zoom Ahí está Vamos Muy bien Y aparte con la lluvia Eso no le conviene Ok, vamos Oh, vean eso Está sacando los rayos azules No me lo puedo creer Originalmente Este antes de convertirse en Black Flash Se llamaba Zoom Y listo 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 Amigos Este coche está épico Vean esto WTF Vamos a encenderlo Y nos vamos directamente Estuvo increíble este robo Amigos Lo que me sorprende bastante De este coche Es lo rápido que va Y literalmente Es que casi no lo puedo controlar WTF Ok, me freno Oh, mira Oh, wow En realidad fue bastante sencillo Controlarlo Me sorprendió Listo Vamos a dar vuelta por acá Y vamos directamente A la casa de Franklin Sinceramente Este coche de Black Flash Creo que es el que más me ha gustado Hasta el momento Literalmente Está muy Muy épico Aunque no tiene su logo Y eso es lo que bueno Ni modo Vamos a dejarlo por aquí Perfectísimo Increíble Este cochazo Ahora amigos Literalmente No creo que se imaginen Donde estamos Pero les aviso Nos encontramos En Human Labs En los laboratorios De aquí De Los Santos Y básicamente Lo que vamos a intentar Es robar Un coche épico Voy a sacar La pistola Yo creo que Con silenciador Perfectísimo Y cuidado Porque aquí pueden haber Científicos O guardias Lo que sea Ok, ok Ahí hay uno De hecho Unos Más bien Son dos Exactamente Y cuidado Porque en cualquier momento Se supone Que va a llegar Reverse Flash Con su coche amarillo Evidentemente Así que Ok Por el momento Creo que no puedo Matarlos Así que voy a esperarlo Por acá arriba Porque siento que me puede ver O lo que sea Voy a esperarlo Justamente por aquí Interesante Ok Aquí está el letrero De Human Labs Y por aquí me puedo Básicamente como camuflar Por el momento No lo veo No lo veo No está viniendo Literalmente me siento estafado Siento como que Me dijeron el horario mal Ok, ok Amigos Ahí está Ahí está Vi las luces Desde allá atrás Y se supone que este es el coche De Reverse Flash Vean eso What the fuck Oh, y va Reverse Flash adentro ¿Vieron cómo se hizo rojo? Ok Esto está demasiado raro Vamos a bajar por aquí Perfectísimo Y no sé qué vaya a hacer Cuidado, cuidado Ya se está bajando Ok, vamos a ponernos por aquí Y se fue caminando What the fuck Lo que voy a hacer es Pam, pam Ahí está Muy bien Y no Uf, menos mal Creí que me había escuchado Ok, se paró What the fuck Se paró No, vete Reverse Flash Uf, menos mal Se está yendo en este momento Y lo que voy a hacer yo Básicamente es venir por acá Y robarme su coche Uy, creí que me había descubierto Porque creí que había escuchado Los disparos Pero no Evidentemente no lo hizo Y vamos a irnos Se ve todo súper oscuro Pero ni modo Increíble Increíble De verdad Qué cochesazo, eh Pues muy bien Un coche más Para la colección Vamos a estacionarlo Yo creo que justamente Por aquí estaría bastante bien Literalmente Vean los interiores Están increíbles Y este creo que es De mis coches favoritos Literal O sea, vean eso Vean Oh, incluso un rayo Aquí al frente Seguramente se estén preguntando ¿Por qué Franklin no tiene camisa? ¿Por qué está descalzo? ¿Y no se estaría quemando con el suelo? La verdad Estamos a 40 grados Podría suceder Pues la verdad es que sí Tienen razón en las tres Pero básicamente tenemos un objetivo Y es entrar en esta casa Porque se supone Que están dando una fiesta Y es Jay Garrick El que la está organizando Se supone que bueno Podemos entrar por aquí Oh, de hecho Aquí está su coche No me lo puedo creer O sea, muy, muy fácil de robar Pero evidentemente Necesitamos las llaves Aunque bueno Puedo meterme por ahí arriba Pero no podría encenderlo Vean eso Por ahí hay una pelota de playa Eso está interesante Y vamos a ver Qué más hay por acá Ok Vean eso Sí hay una fiesta por acá Y ahí está Jay Garrick Está hablando con una chica Y por ahí hay más personas Uy, casi la chica me ve Cuidado Creo que Es que no sé Literalmente no sé Dónde puedan estar las llaves Ah, ya las vi Ok, creo que son esas Las que están encima de la mesa Pero ¿saben qué sería lo extraño? Caminar de aquí a ahí Y luego regresarme Obviamente me descubrirían Literalmente amigos Debo de encontrar Otra manera De entrar a ese lugar Y a lo mejor Por acá podría Ok, sí Sí puedo por acá Perfectísimo Voy a brincar Y listo ¿Qué tal? Bueno, es como que soy un asistente más Y voy a pasar por ahí al lado Y voy a recoger las llaves Simplemente debo de pasar por ahí al ladito Y ya estaría ¿Qué onda Jay Garrick? Ok, está distraído completamente Y listo Listo amigos Listo Acabo de recogerla Perfectísimo Y simplemente nos queda Subirnos al maravilloso coche Y ahí está Oh, tiene el volante del lado derecho What the fuck Pero bueno Vamos a salir de aquí Con nuestro maravilloso coche Sin rasparlo Porque Uy, ya lo raspé Bueno, no pasa nada Listo amigos Ok, tenemos las llaves de este coche Tenemos el coche Y tenemos vida ¿No? Porque básicamente Si Jay Garrick nos hubiera descubierto Pues estaríamos muertos Bueno, no es como de matar Pero estaríamos en la cárcel Literalmente se podría decir Que estos de los coches Más básicamente trabajados Que he robado Está muy bonito Literalmente está muy visual Tiene dos colores Y es básicamente del color Del traje de Jay Garrick Evidentemente voy a dejar el coche Es que me faltaría otro por robar En este video son seis Así que yo creo que Bueno, lo voy a dejar por atrás O no sé No, sí lo voy a dejar por aquí Ya está Listo Muy bien Este sería el quinto coche robado Porque allá adentro hay otro Y la puerta está muy chiquita ¿No? Amigos En este momento nos encontramos En una planta nuclear Y vamos a empezar a buscar Ok Oh, wow Aquí hay básicamente huellas Y no son las mías Las mías son las de acá Ok, interesante Voy a sacar la pistola eléctrica Porque aquí hay unas huellas Que nos dirigen hacia acá Aquí se termina el rastro Ok, ahí hay algo What the fuck Amigos Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ah, ah ¿Qué, qué, qué carajo? ¿Qué carajo? Ahí está el Joker Y hay un montón de personas ahí No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amigos Las volteo a ver No me lo puedo creer Hay un montón de personas arrodilladas Ah, ah, ah Amigos What the fuck? Ah, les está disparando No, amigos No, 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 no No me lo puedo creer Qué raro fue esto Me está viendo No, qué miedo Listo, listo No, es que aquí tenía la pistola Listo Es el Flash Pero con la toxina del Joker O algo así Literalmente, amigo Ok, bueno Al menos te salvé Tienes ahí un disparo Pero estás vivo Súbete, compadre Te voy a llevar a mi casa Increíble Increíble De verdad Me encantó este coche Y hay tráfico por allá What the fuck Ey, este coche Es el mejor Que he robado En el día de hoy La verdad No me esperaba que Fuera un Joker Pero Flash O sea, estuvo rarísimo De verdad Pues amigos Llegamos Y voy a estacionar Mi coche Por aquí atrás Porque es el único lugar Que queda Ahí está Roberto Bájate Y bueno Espero que estés agradecido Porque te hayas Ya te vas Wey, ya te vas De verdad Aún mejor me regreso Para más videos Deja un me gusta Y suscríbete al canal Sígueme en Instagram Para que veas más cosas Contenido Exclusive Te dejo este video En el cual estuve jugando Como piloto de Fórmula 1 Y ya está Nos vemos en el siguiente Bueno, te veo ahí Adiós Bitches Adiós ¡Gracias!